Aplausos 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 Solo increíblemente Solo vivo el clave es el árbol Hoy mañana siempre igual Un dolor que muerde la carne, herida que hace gritar La vergüenza de no olvidarte, si yo sé que no vendrá Solo, favorosamente solo Como están los que se mueren, los que sufren, los que quieren Así estoy por tu impiedad, sin comprender por qué razón te quiero Mi que castigo y perdón, me condeno al horror de que si amor No solamente, solo por nadie en la vida va a quedar lo que deseo Y entre la risa y la burla, tu arrastre de amor, llamándote No solamente, solo por nadie en la vida va a quedar lo que deseo ¡Gracias por ver el video!